Hola gente, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, y en el video de hoy vamos a jugar Five Nights at Freddy's, esto lo decidí porque últimamente usuarios me han pedido que jugar a FNAF así que iniciemos con la noche 1. Recién comencé a jugar FNAF pero he visto como en Youtube como pasarse las noches. Hola, buenas madrugas tipo del teléfono te explico que hoy es mi primer día en Fazbear Entertainment. ¿Por qué se sienten en tu primera noche? Um, I actually worked in that office before you, I'm finishing up my last week now as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you, there's nothing to worry about, you'll be fine. Okay, so let's just focus on getting you through your first week, okay? Uh, let's see, first there's an introductory reading from the company that I'm supposed to read. It's kind of a little old thing, you know. Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises that is thoroughly pleased and bleached on the carpet's been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night, too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children if you can show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some kind of free roaming mode at night. Uh, something about their servos locking up to get turned off for too long. Uh, they used to be allowed to walk around during the day, too, but then there was the bite of the meaning of it. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know. Uh, now... Uh, now... Uh... 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 Lo siento chico. Chicos por quedarme callado todo este tiempo es que yo no estoy acostumbrado a hablar mucho. Chicos por quedarme callado todo este tiempo. Chicos por quedarme callado todo este tiempo. Chicos por quedarme callado todo este tiempo. Siiii ya son las 6 de la mañana ya podré salir de la pizzería. Espera que, ¿no pueden dejarme un descanso de tan solo 3 minutos? Chicos por quedarme callado. 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 Si no puedes encontrar algo o alguien en tu cámara, asegúrate de que vea la luz de la puerta. Puede que solo hay unos segundos para reaccionar. No que estaría en peligro, por supuesto, no impiendo eso. Also, vea la puerta en Pirate Cove de tiempo a tiempo. El personaje en ahí parece ser unico en que se vuelve más accesible si las camisas restan por un periodo de tiempo. Creo que no me gusta mucho, pero no sé. Pero, por lo tanto, estoy seguro que tienes todo lo que está controlado. Talko a ti pronto. No, no sé. Ya sé. Pero, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Subiré la segunda parte. Hasta la próxima. Adiós.